Ahora sí, Paloma ya ha llegado, me comunican, así que Paloma, cuéntame lo que tengas que contarme ya. Bueno, Alfredo, pues me he venido a un centro de musicoterapia para explicar todo lo que hacen aquí y nos lo va a contar todo María Victoria. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de daros la bienvenida a mi centro. Muchas gracias. ¿Qué es la musicoterapia? Pues la musicoterapia, digamos que es una terapia que se basa en el uso de los elementos musicales, el ritmo, la melodía, la armonía, los silencios, en favor de facilitar la mejora de una patología o cualquier tipo de diversidad funcional, promover la comunicación, promover alguna necesidad educativa específica. ¿Desde qué edades se puede hacer ya la musicoterapia? Pues desde antes de nacer. Yo hago musicoterapia para embarazadas incluso. Y también, bueno, digamos que dependiendo de la necesidad para la cual se busque la musicoterapia, puede ser desde nonatología hasta cualquier etapa de la vida. Tengo niños con diversidad funcional, pero también adultos o personas mayores que, digamos, utilizan para potenciar algunas áreas de algún deterioro cognitivo, como personas con Alzheimer, con demencias. Eso he visto. ¿En qué le ayuda a una persona con Alzheimer la musicoterapia? Pues la música es de las cosas que nos quedan, como si dijéramos, más presentes en nuestro cerebro. Nos puede ayudar con la memoria, nos puede ayudar a recordar, nos puede ayudar a saber cantar una canción, aunque haya llegado el momento en que no nos acordamos de qué día es hoy o cómo nos llamamos. Aquí veo que tienes preparada ya la siguiente clase, ¿no? Sí, en este caso sería un taller de música en familia que vamos a tener con niños que van de 3 a 6 años y vienen con el papá o la mamá y, digamos, que aprenden ese estímulo musical a través del adulto. ¿Para ellos es más entretenimiento o terapia? En este caso no podemos hablar de terapia, sino que es más una actividad lúdica, esa estimulación musical temprana en la cual estamos favoreciendo el desarrollo musical, la musicalidad innata de esos niños de cara, pues, lo primero a divertirse y a pasar un rato fantástico con esa persona cercana de su familia y, lo segundo, pues, a favorecer que puedan tener, pues, una mejor comunicación, un mejor ritmo, un mejor desarrollo físico y cognitivo. ¿Todos los talleres que haces son en grupo o alguno más individualizado? En el caso de las sesiones de musicoterapia pueden ser también individuales, o algunas grupales, pero generalmente son individuales para atender las necesidades específicas del objetivo que ese niño o que ese adulto esté buscando mejorar con la musicoterapia. Cuando son talleres de música en familia pueden ser, por supuesto, en grupo y cuando son clases de canto, que son todas las actividades que hago, pues, normalmente son individualizadas para ver qué es lo que esa persona quiere mejorar en su voz. Aunque también tengo algunas clases de técnica vocal grupal que, digamos, les gusta a las personas tener esa experiencia conjunta. Eso había visto yo en la web que haces también clases de canto. O sea, esto no lo sirve todos los días, ¿no? Bueno, pues, bueno, son unas clases de canto un poco diferentes, ¿no? Ya hay fantásticas escuelas hoy en día en Almería más académicas, ¿no? Pero mi enfoque de las clases de canto es sobre todo el bienestar vocal. ¿Cómo puedes descubrir en tu voz, en la mejora de tu respiración, pues, esa expresión emocional o ese crecimiento personal que puedes encontrar a la hora de jugar con la música y expresarte musicalmente con tu voz? Es pensar en cómo cantar puede ayudarte a comunicarte mejor y, sobre todo, sentirte mejor. Claro, porque las clases de canto normalmente las veíamos, sobre todo en conservatorios, ¿no? Todo mucho más académico, más aburrido, ¿no? No es que necesariamente sea más aburrido, pero sí, digamos, que ponemos nuestra voz a servicio de la música, a servicio de un examen o a servicio de un casting determinado. Y, generalmente, las personas que vienen aquí, siendo mis alumnos, lo que buscan es sacarle provecho ahí, que es la música, qué puede hacer por ellos, o que ellos pueden hacer por la música. Muchas gracias por atendernos, por explicarnos todo lo que tenéis en este centro tan maravilloso y te dejo con la siguiente clase. Gracias a vosotros. Hasta cuando queráis. Alfredo, tú creo que sabías que este centro de musicoterapia estaba aquí, pero, para el que no lo sepa, pues, bueno, se nos ha olvidado decirlo, María Victoria, ¿dónde estamos? ¿Qué calle es? Pues estamos en la calle Cable Inglés, número uno, muy cerquita, bueno, de la zona de la avenida Cabo de Gata, del gimnasio Ego, y así, para los que queráis acercaros y conocer este centro, pues estaremos encantados de atenderos. Gracias. Pues, eso, calle Cable Inglés, en frente, o en cerquita del Ego, así que todo el mundo que quiera pasarse por aquí puede pasarse, sino también tiene una página maravillosa. Pues sí, sí, es un magnífico sitio, sí que lo conocía, Paloma, sí que lo conocía.